...to tocar puertas de diversas agrupaciones influenciado por los gustos musicales de su abuelo. Pues yo empecé en un grupo en la preparatoria con otros amigos que también tenían la inquietud de hacer música. Hicimos un grupo cierreño en ese entonces. Yo la verdad, yo la música regional mexicana la oía poco, pero la escuchaba, ¿no? Escuchaba Cadetes de Linares por mi abuela, escuchaba Banda del Recudo. Entonces, yo tenía como que esa escuela de la médula del regional mexicano, ¿no? Y toda la música vernácula para el infante de José Alfredo. Y entonces, yo también escuchaba por otra parte el rock en inglés que mi papá me había heredado. Silvio Rodríguez, que hasta la fecha lo tengo de estandarte en mi música. El señor Alejandro Sanz, toda esa oleada de música. Y entonces, escuché muchas cosas y quería hacer mi música, ¿no? Quería hacer música de alguna manera. Y la manera que tenía yo más factible, porque mis amigos nada más escuchaban regional mexicano, era como que, hey, pues por ahí es, ¿no? Droga. Su abuelo materno, un dato curioso, es que lo ponía a vocalizar desde que Karim tenía tres, cuatro años. Entonces, veías a un chiquito con ese talento que llamaba mucho la atención, va creciendo y es por eso que decide dedicarse ya profesionalmente al ambiente musical. Buscando profesionalizar su sueño, Oscar y su entonces agrupación cierreña, Los Reales, entraron con muchos esfuerzos a un estudio de grabación. Anécdota que comparte en exclusiva el mismo intérprete para Corazón Grupero. Vamos a un primer...